¡Porque el senso me interagisó! Que yo la carta me dejó del cito ¡Porque el senso me interagisó! Con el tronco, vos sigo en los mismos ¡Porque el senso me interagisó! No contesto nada porque Dios lo hizo ¡Porque el senso me interagisó! Que es un tanto divino ¡Porque el senso me interagisó! No se hagan lo que le gusta al latino ¡Porque el senso me interagisó! Lo dicen las jóvenes, los jovencitos ¡Porque el senso me interagisó!